ojalá no oye wey tu crees que haya creados de contenidos que hagan algo wey que metan que vendan su alma o sea que hagan algo para que su contenido suba wey yo creo que si wey yo creo que si la neta la otra vez te había comentado del yulay hay un video wey digo porque yo lo veía desde que cuando vino Mazatlán con los 5 pesos que se quedó dormido ahí en Tepic y en una caseta donde pasan los camiones yo lo sigo desde tiempo atrás no y entonces si tenía números si tenía números pero hay un video en particular wey donde el va a Veracruz va a Veracruz y le hacen un ritual wey entonces el menciona que trae una protección wey entonces yo me quedo así que no mames que pedo que pedo o sea que rollo con este morro se encuentra una protección pero vas a que te hagan un ritual ajá y él en el video dice que es un ritual satánico si si y bueno saca ese video está bien es entretenimiento hasta cierto punto como una investigación eso no como un documental ya que él a sus investigaciones de repente le pone no es hate para él ni nada yo soy seguidor del yulay me gusta el contenido y todo ese pedo te mando un saludo porque no nos va a hacer una brujería ahí pero pero si si de repente este vi que que creció su carrera de ahí empieza a sacar más temas relacionados con eso y luego va Pachuca después va Pachuca a la a la catedral de la santa si y se encuentra con el pastor negro y le empieza a dar más ching seguimiento a esa temática güey y es algo que no le estaba dejando tantos números pero empieza con ese rollo va va a otras misas y el morro no pues no sentí nada pero trata de de desmentir un poco a a lo que hacen pues a lo que hace el como pastor negro si pero bueno el obispo negro si y lo trata de desmentir pero cuando eres creador de contenido tú sabes que en esta madre este podemos llevar una red lo sabes que yo te digo que pues no no tú no eres militar yo te digo sabes que te voy a una feria yo voy a decir que no eres militar y tan tan entonces de repente empiezo a ver que empiezo a hacer esos videos bate pito a a un igual de de satán y va va al lugar así pues y ya empiezo a ver que sus números para arriba entonces yo dije no manches este esto güey es que pedo como le hicieron no porque ese güey video que sube se va hasta el cielo güey si o sea yo lo veo y digo no manches subo un video y en un ratito ya un millón de vistas está está difícil pues y ahorita este vato está todo eso lo ha ayudado o sea si hizo algún tipo de ritual algún tipo de pacto para que él este subiera güey no estaba con esto no estamos diciendo que lo hizo o sea estamos nosotros comentando lo que lo que al parecer un pensamiento una creencia más o menos a lo que la gente habla porque yo ahorita voy a decir otra otra cosa pues este en relación a eso o sea lo que nosotros vimos que después de eso pues ese güey se va para los cielos güey va a que un millón de vistas y empieza que regala esto que regala le invierte un montón de billetes pues a sus videos y sigue habiendo feria por ejemplo está también este el del caso Juan Ramón Sáenz José de la mano peluda ya ves que él cuenta también que que hace un un trato para para tener y después pasa lo de la tragedia de la mano peluda tan tan entonces digo yo pues no manches o sea tanta gente que también va y ya se amarres güey o sea si 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 eso güey si la satanería o santería como le llamen este es tan poderosa güey como para hacer que una persona que no te tome en cuenta que se enamore perdidamente de ti güey que no podrá ser con el dinero o con otras cosas güey que he visto de gente que ha estado al borde de la muerte güey por por la satanería güey santería no es como le llaman por la brujería pues vaya en sí por la brujería te voy a a contar una anécdota güey este no es compa pero si si de vista si lo ubico al morro te da cuenta que que el muchacho era un muchacho güey tenía una novia entonces tenían sus promesas de matrimonio y x o y de un rancho güey de aquí de Sinaloa entonces el morro era camionero sí el morro estaba gordito güey estaba chonchito estaba ponchado estaba jugosón sí o sea no era gordo pero estaba ponchado estaba macizo estaba estaba ganando por los chingazos entonces pues termina con la novia de repente y y todo normal como una relación que se acabó empieza a andar con otra morra güey y otra vez vuelve a dar la promesa de matrimonio empieza la la promesa de matrimonio pero le empieza a ir mal güey al morro después de la promesa de matrimonio y que se entera la novia al morro le empieza a ir mal güey económica güey mental salud todo güey entonces el morro empieza a enflacar güey empezó a enflacar iba a los doctores y todo bien no tienes nada güey no hay nada no no tiene ningún síntoma malo ni en los estudios ha salido bien no sabemos por qué dices que te sientes mal tienes ansiedad porque cuando no le encuentran los médicos te dicen que tienes ansiedad sí o huevo este y ya pues el morro no pues sí pasa el tiempo y el morro ya empieza a quedarse seco güey seco como si anduviera drogándose y la gente pues qué onda con este morro se está secando la mamá de su actual novia con la que está haciendo la promesa güey pues ve que que ya mentalmente güey se queda ido el morro güey ya ya su mente por otro lado ya sus planes de vida güey cambiaron güey su mentalidad te empezó a cambiar de ya me va a morir ya no sirvo para nada ya despreciándose el mismo güey ya sé que va a pasar esto entonces le comenta una señora güey una santera ahí del rancho güey y no pues no te puedo ayudar le dice yo no puedo ayudarte van para otro rancho más para arriba güey más para la sierra y y efectivamente le hizo una doña con la pura foto güey este morro está trabajado le hicieron y le explicó güey la doña santo y señal le hicieron así así y así y así no pues sabes qué si no lo arreglan en tantos días se muere ya el morro ya estaba en sus patadas de ahogado por así decir güey y ya la familia al ver que pues ya sí ya o sea ya no sé si se alucinaba güey ya el morro te digo no es mi compa es conocido así de vista pues de que lo ubico y hice su historia y ya pues no sabes qué pues va a ocupar esto y va a ocupar el otro y tan tan y el morro sí güey para arriba otra vez güey empezó a comer su mentalidad empezó a cambiar para arriba y y tan se casó con la morra güey pero todo viene o sea todo va en relación a los trabajos que se hacen sí güey a los trabajos este también tengo un compa es un compa que que entre misma familia güey se hacen daño güey digo no mames esa madre esta cabrón va y me ha pasado o sea no me ha pasado pero es algo que yo tengo presente güey la otra vez que fue un en vivo de los plebes de Villaflo le decía a la raza sabes qué güey deben aprovechar ustedes si son sus compas apóyenlos